Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo gran premio en MotoGP. Estamos corriendo en Moto3, así que si te gusta el vídeo te pido que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que no te cuesta nada. Estamos de nuevo en el circuito para el inicio de la segunda sesión clasificatoria de Moto3. Los pilotos están listos y muy pronto los veremos luchar por llevarse la vuelta más rápida. Segunda dijo... Sí, yo pasé directamente... Bueno, pasé directo al ACUDO. Sí, pasé directo al ACUDO yo. Bueno, salí a pista, salí a lanzar. El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a volver a la pista. Y abrimos vuelta. Hay tránsito, amigo, no te creo. Odio clasificar con tránsito. Ay, hijo de puta. La concha, la concha de tu hermana, bro. Muchísimas gracias por la suscripción, amigo. No, 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 no. O conseguirme, no sé qué fue. No, no llega a ver. Ahí está hasta acá el aguante Me espía el carajo, boludo Voy a tener que hacer otra vuelta de clasificación Porque está pésima Vamos a volar acá otra vuelta A ver si puedo ir atrás de este Vamos para adentro Uh, se fuía muchísimo Bien, bien, bien Me quedó la pista libre Vamos a poder hacer una buena vuelta Esta es de segunda Vamos a la recta No te descontroles, no te descontroles Ay, que se me va el suelo Vamos por la recta más larga Venimos bajando nuestro tiempo 1.4 No te descontroles, no te descontroles Última curva Bien paso, eh Bajé casi una décima Casi una décima bajé 2.1 río 2.1 río 2.1 río 2.1 río También concluye aquí La clasificación que aparece en pantalla Corresponde al orden de la parrilla de salida de mañana Bueno, somos el poleman Somos el poleman Un saludo a todos los amantes del motociclismo Uy, lloviendo de nuevo, amigo Estamos en directo desde el circuito de Sokol En Kazajistán En unos instantes Nos desplazaremos a la recta principal Para vivir la salida de esta carrera de moto 3 Es carrera Las cámaras nos muestran la parrilla de salida En la que los ingenieros y pilotos comentan los últimos detalles Llevamos varias horas de lluvia sobre la pista Y no tiene pinta de que vaya a parar antes de que acabe la carrera Por tanto, los pilotos que abogaban por una estrategia más agresiva Han tenido que decantarse por dos neumáticos medios Dos neumáticos intermedios, será De lluvia Para la salida Configuración de la moto Bueno Salida a pista Neumático de lluvia, obviamente Esperan expectantes a los pilotos Que ya están listos para tomar la primera curva En cuanto se apague el semáforo Comenzará la carrera ¡Oh, cómo me quede parado, holo! Tengo que hacer la vuelta larga ¿Dónde el puto está, boludo? Acá está la vuelta larga Voy a cumplir la penalidad ahora Voy a ir al fondo de la tabla Pero está No me tiren, no me tiren ¡Oh, me fui larguísimo! El accidente en pista Obliga a los comisarios A parar la carrera Un accidente feo Se ve que hubo Bandera roja Nueva alargada Mejor porque yo había alargado Malísimo Empieza otra Para relanzar la carrera Tras el accidente Los pilotos están bien Y la pista vuelve a ser segura Que hubo un accidente grave Malos algo adelante Sigan bien Bueno, mucho mejor Me salió Parpado a la bandera roja Parpado a la bandera roja Te mataron como 30, boludo Como odio la lluvia en las motos, boludo Me siguen cayendo Puesto 21 Puesto 21 Corto con la gente ya En esta se van a ir ancho Un montón Estoy seguro Con la succión Se van a ir Muy rápido Y yo no voy a hacer uno de ellos Voy a frenar Le dije que se iban a ir ancho Le dije que se iban a ir ancho Ojo, ojo, ojo Por adentro Uno al piso No me pegue el ojo de atrás No seas cerdo, amigo Puesto 20 Puesto 20 ahora Uno en el suelo Oh, se han caído todos Dos en el suelo Tres No, me caigo solo, boludo Otra vez en el puesto 20, boludo Y Tatsuki Suzuki va primero Que es el líder del campeonato No, como me fui Bien enganchado Bien enganchado Acá se van a ir todos ancho No, 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 no Se cayó Límite de pista para mí Venimos puesto 18 Venimos bien No están tan lejos Se fueron todos anchísimos Ahí viene la ancha Vamos bien Vamos bien Vamos bien No, te puedo creer, amigo Límite de pista Límite de pista me va a marcar otra vez A 16.7 segundos de la punta Bueno, se fueron muy ancho En la última vuelta El 17 y el 16 Los tengo que bajar, boludo No puedo agarrar, boludo No puedo agarrar, boludo Lo que me faltaba Lo que me faltaba era una caída, boludo Y bueno, muchachos No me les pude acercar Nos vamos a quedar Con el puesto 18 Puesto número 18 Tatsuki Suzuki Tatsuki Suzuki Y pronto pasaremos al parque El masa le sacó la vuelta rápida Tatsuki Suzuki Por lo menos Por lo menos eso Por lo menos eso Bueno, y en el campeonato de piloto Tatsuki Suzuki Se sigue despegando Y yo estoy quinto A 39 puntos de él No lo estaría alcanzando No lo estaría alcanzando Pero bueno, amigo Pero bueno No pasa nada Hay que seguirlo intentándolo En el campeonato de equipos Estamos primero En el campeonato de equipos Estamos primero Nos siguen Los Riva Cold Sniper Team Con 11 puntos Que tuvieron una subidita Pero por ahora Vamos ganando el campeonato de equipo Pero Hasta aquí MotoGP Espero que les haya gustado Si es así Déjame un buen like Suscríbete al canal Que no te cuesta nada Y a mí me ayuda un montón